El obispo de Querétaro, Faustino Hermendariz Jiménez, confió que en Querétaro no será aprobada la iniciativa de matrimonio igualitario. Sin embargo, dijo, la Iglesia Católica está abierta al diálogo a través de foros y debates que convoquen los integrantes de la legislatura local. En entrevista al término de la humilidad dominical, Faustino Hermendariz hizo referencia a la marcha convocada para el próximo 10 de septiembre por el Frente Nacional por la Familia y que tiene por objetivo resaltar los valores de la familia tradicional a través de una caminata pacífica que iniciará en la Plaza de Toros y concluirá en la Alameda Hidalgo. Sobre el tema, el representante de la diócesis queretana confió en que la iniciativa presidencial en Querétaro no surtirá efectos y por lo tanto no será aprobada. Y dijo, los representantes de la Iglesia Católica ya presentaron su postura al respecto ante el Congreso local. No veo esta iniciativa aprobada en Querétaro. Ya, ya lo hemos hecho y desde aquí lo seguimos así. Tenemos que ser coherentes, primero con lo que creemos y segundo con lo que vivimos. Con relación a la marcha del 10 de septiembre, Faustino Hermendariz se dijo solidario con los esfuerzos que realizan los laicos a nivel nacional y local, con el único objetivo de resaltar la familia, en la cual subrayó hemos nacido todos. Por lo tanto, descartó tajante que esta concentración masiva pudiera tener la finalidad de discriminar a quienes apoyan la figura de matrimonio igualitario. Sin embargo, Acoto, nuestro pueblo quiere optar por la familia tradicional. Con imágenes de Juan José Elisea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.